buenas buenas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este hermoso canal afuera está lloviendo la aplicación del clima de mi celular no quiere hacerse cargo de eso me dice como no ahora no llueve llueve en una horita en dos horas pero están haciendo 25 grados como me tengo que vestir a ver si ustedes aprueban mi outfit campera que repele las gotas de agua abajo una remera en bandas cortas y esta bermuda porque después me voy a terminar cagando de calor y si me mojo mucho el pantalón va a estar húmedo lo que va a hacer que me dé más frío 25 grados gente y bueno miren las que me acompañan las del comité bajonero sí sí rami mucho outfit pero dónde vamos a ir a comer y mira si el me hacía así el día está pidiendo a gritos que vayamos a comer pastas me puse a revisar sus recomendaciones como siempre les pido en los comentarios digan rami tenés que ir a o te recomiendo yo con esas palabras busco y encuentro sus mensajes uno de los primeros que me apareció y fue éste que me recomendó ir a comer a la alacena tratoría acá dice que está en el barrio de almagro pero busqué y está en palermo hace rato que no vamos a bajonear a palermo vamos a leer una recomendación buena y una recomendación mala de este lugar que por lo que me comentaron no tiene una estrella michelin pero está dentro de los destacados de esta guía vamos al auto no se llegan a escuchar ese hermoso ruido pero a mí me transmite paz la lluvia cayendo en el techo del auto un poquito de paz mental que necesito en este momento no se dan una idea por lo que estoy pasando estoy a pocos días de uno de los viajes más importantes para este canal hace unos meses se me vieron sacar la visa para poder viajar a eeuu hoy ya tengo la fecha ya tengo los lugares voy a viajar a fines de noviembre a miami los ángeles y new york si ustedes tienen cualquier recomendación para hacerme bienvenida rami tenés que ir a comer a este lugar rami yo me hospedé acá y me fue bien también me interesa saber qué es lo que ustedes quieren ver en este trip bajonero así que cualquier recomendación que ustedes tengan de estas tres ciudades bienvenida será en los comentarios hablando de comentarios vamos a ver los comentarios que ha dejado la gente en la la cena trattoria lugar en el que vamos a comer hoy que por lo que veo es un lugar chiquitito acogedor se dice para quedar mejor los platos se ven súper lindos bien trattoria no pasta tiramisú ravioli a pero un poquito de pistacho a ver tiene 4.4 estrellas 5.986 opiniones y la más reciente dice fui a almorzar durante mis visitas en vea durante los últimos dos años y quedé impresionado en ambas ocasiones la pasta la zafrán es una auténtica delicia mi pareja quedó maravillada con las mollejas comida 5 servicio 3 ambiente 4 y mira la de la cena trattoria ya le respondió a esta gente muy bien su presencia en redes sociales google maps no es una red social pero tiene una sección de red social que es esta la de las opiniones ya tenemos la más reciente también como la más alta ahora la más baja hace cuatro meses una estrella ana carolina mi experiencia en el restaurante fue muy decepcionante había escuchado maravillas sobre su comida pero mi plato de tagliolini tagliolini al pesto estaba completamente sin sal y los fideos parecían pasados hasta el pesto estaba horrible el tiramisú que pedimos también dejaba mucho que desear bueno acá algo falló pero también le respondieron le dijeron hola lamentamos que no te haya gustado nuestra gastronomía también lamentamos que todas tus reseñas a restaurantes sean de una estrella ya hicieron un estudio se metieron a ver las reseñas de esta persona sobre otros lugares guau bueno hay gente que le gusta dejar reseñas únicamente cuando son malas ustedes saben que yo reseñas malas no hago porque si voy a un lugar y no me gustó directamente no subo el vídeo a ningún lado ni lo edito porque así me gusta hacer las cosas me gusta recomendar a lugares en los que le van a pasar bien acompáñenme vamos a bajonear en la de la cena tratón ravioli de ternera con crema de pate casero hinojos caramelizados salvia y achetto de modena este es el plato que voy a comer 18 mil 500 pesos la mención que tiene este restaurante dentro de la guía michelin es de precio calidad lo que acá en este canal le decimos de la triple b bueno bonito y barato tal vez la palabra barato no entraría acá pero si la relación precio calidad vamos a ver cómo está antes de seguir hablando no con su permiso a salud del comité bajonero bueno ahora acabo de levantar esto y me estoy dando cuenta de que si hay una calidad interesante en los productos como para venir acá a sentarte y simplemente comer pan con aceite de oliva deliciosa ahora volviendo al plato principal me encuentro con una pasta muy rica acompañada de una salsa turbia que loco pero que rico una salsa de paté no encima como unos pequeños acentos que son muy salados que calculo que será de lo que no es paté que era los hinojos caramelizados puede ser pa no perdón ese acheto no lograba diferenciarlo porque casi siempre como que el acheto que vengo consumiendo no es el mejor pero acá en esos pequeños detalles deben tener un producto de primera ya de por sí tienen un arreglo con una marca de aceite de oliva que empieza con zeta que no me acuerdo el nombre ahora pero que es muy buena me agarró una crisis recién porque estaba por pedir otro plato que viene con un rajú y una salchicha siciliana pero me dijeron que tenía mucho gusto a mis y dije no puede ser una oportunidad que me decido por algo ahora no ahora qué pido la lasaña ay no sé acá estamos no le pifíe no es que elegí uno que no me gustó esto está buenísimo pastas hechas con sémola de grano duro huevos de campo o sea que son 100% artesanales buenísimo lo que si uno también me entendí es si esto le puedo poner como que no me ofrecieron disculpa se le pone queso esto gente le pone queso sí te puedo pedir gracias yo tengo entendido que tal vez es raro ponerle queso rallado si acá hay fruto adimares pero acá son hongos adentro hay carne no eso sí yo pregunto por las dudas y casi siempre hablo de lo que es la tendencia no después cada uno puede poner lo que quiera lo que quiera gracias ponerle queso a unos ravioles de mozarella le vas a poner también y está bien este queso encima debe estar bárbaro un rayado bien finito si queda rico pero no lo necesita porque es como si los ravioles que estuviesen arrastrando de la pierna a la mismísima antesana al infierno y el queso vendría a ser como un ángel que te dice chepra no vamos un poquito más para atrás la perfo para mí acá es sin queso definitivamente me tapa mucho la el sabor de la salsa de paté creo que es el sabor perfecto para un día como el de hoy con esta lluvia pesada con algunos pequeños vientos fríos otro detalle a tener en cuenta es que el lugar está ambientado a la perfección como que no es la típica trattoria italiana en la que te encontrás una bandera de napoli el mapa de italia y un montón de cosas por todos lados acá como que tienen lo justo todo todo hay una gama de colores que va ahí como el gris el verde medio tirando agua que verde es este y algunos detalles con las luces que quedan como un amarillo anaranjado espectacular y en las paredes hay algunos cuadros alguna plantita pero lo justo y atrás mío la cocina a la vista que como se darán cuenta están laburando a pleno es un restaurante tirando a chiquito pero tiene un montón de mesas acá adentro hay una dos tres hay unas doce mesas y afuera tienen otras doce mesas más y desde que llegué no para llegar gente como que el día no acompaña pero qué sé yo hay cuatro parejas afuera esperando para comer y la verdad que ahora que estoy ya por la mitad del plato te digo que tienen razón con lo de precio calidad es muy muy bueno ya estuve revisando la carta de postres porque viste hay que ser precavido y claramente tienen tiramisú gelato antiquinale a los aboines con la pana frutillas frescas enmud de chocolate torta de chocolate y el que voy a pedir yo que es profiterol con helado de pistacho y salsa de chocolate y pistachos 9 lucas 800 esos son los precios la verdad que entre viaje y viaje y que las clases de pastelería y que después cocino en mi casa y que entre semana trato de no salir tanto yo la verdad no tengo idea de cómo están los precios entiendo que esto no es una opción popular pero por cuánto se puede comer en ciudad de buenos aires barato ahora 10 lucas 8 los leo no 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 se falta el respeto esto no es una competencia esto es querer hacer un censo necesitaba esto para bajar un poquito estoy respondiendo en mail desde temprano viendo recomendaciones que me están haciendo para viajes a estados unidos cuando digo que es un momento importante para este canal y para mí es porque voy a estar 15 días trabajando para esto bueno para este canal y para mi canal secundario también ya saben el otro canal en el que bueno ramitagram ahí lo buscan voy a hacer videos para ese canal también y bueno es mucho laburo voy a seguramente viajar y no editar nada durante el viaje y editar todo cuando vuelva el tema es que me vuelvo con una cantidad de videos muy grande que no la voy a poder usar toda en diciembre me van a quedar para enero y para febrero estoy contento? si también estoy un poquito cagado saben por qué? porque no tengo que cumplir con nadie pero tengo que cumplir conmigo mismo y eso es muy complicado porque me estaría fallando a mí si algo no sale como espero por eso tengo que preproducir todavía tengo unos cuantos días pero quiero irme con toda la data bien completa delicioso plato estoy más que listo para ese postre que me traigan profiteroles el postre ha llegado miren lo que es este par de profiteroles rellenos de helado de pistacho que mi celular está apoyado ahí esperando a que yo haga esto ahí se llega a ver el helado de pistacho pasamos por la salsa que hay alrededor y gracias por hacer que este sea mi trabajo se los voy a agradecer todas las veces que sea necesaria que rico encima con la salsa de chocolate alrededor Rami, estas comiendo helado con tenedor? si es que estoy muy emocionado es una combinación que me gusta mucho esta desde que la probé por primera vez en Lucianos la heladería desde ese día me volvió loco y el profiterol como que termina pasando desapercibido acá porque hay mucho mucha crema helada mira voy a agarrar un poquito acá de la masa que de todas maneras igual la masa del profiterol que ya lo hemos charlado acá ya saben que yo hice un video es como que no tiene mucho sabor más bien lo que le da sabor es la crema que vos le pones dentro acá le pusieron helado lo elevaron aún más un muy rico postre para compartir porque son dos bochas voy a tomar un poquito de café mientras miro la cuenta que me la trajeron justo ahora que rompimos? no mentira no es que rompimos acá primero no te cobran cubierto se dice cubierto cero ravioli 18.500 la limonada 2.800 el pan casero 2.200 los profiteroles 9.800 y el pequeño café expreso 2.400 total 35.700 pesos lo paso a dólares y puede ser que está por encima de la media pero también los platos que sirven acá están a la altura de todas maneras me gustaría leer su opinión sobre los precios para salir a comer en Ciudad de Buenos Aires al menos y si están en alguna otra ciudad de este país que me digan charrame mirá acá como por un poco menos hace poco estuve en San Juan y si efectivamente comí algo que estaba más o menos a la altura de esto y había gastado unos 5.600 pesos menos 6 dólares menos 5 dólares menos no sé debería tal vez agarrar un video viejo de este canal e ir a comer al mismo lugar y pedir lo mismo claro que el precio va a ser otro pero yo siempre trato de dejar los precios en dólares para la gente que lo mira de afuera y para también poder hacer esta comparación en el tiempo mmm que buen postre ya se lo dije al principio del video y se lo vuelvo a pedir dejen sus recomendaciones en los comentarios diciendo Rami te recomiendo ir acá o tenés que ir a así yo después se encuentra más fácil mmm gracias a ustedes por esta recomendación siento que fue un almuerzo acorde para el día de hoy y también que me ha ayudado a bajar un par de cambios parar la pelota y decir bueno que todo sea a su tiempo gracias por acompañarme una vez más en este hermoso canal yo desde acá desde la Alacena en Palermo con este delicioso helado de pistacho dentro de un profiterol con salsa de chocolate dejaste por encima desaparezco no 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 no